apertura de los dojos de karate do inoshikai año 2021 hola amigas y amigos como están espero que estén muy muy bien estamos aquí nuevamente en otro vídeo más para ustedes para su canal de youtube inoshikai mi nombre es el renchi rafael cepeda presidente de la organización inoshikai internacional karate do que viene en esta ocasión a desearles éxitos y a felicitarlo a todos aquellos todos los que ya pudieron hacer su apertura durante este año 2021 y también animar a aquellos que todavía no lo han podido hacer por diferentes causas a que empecemos a buscar las alternativas seguimos con nuestras alternativas online aquellos que puedan y pero yo sé yo sé que hay muchos que están dando clases en instituciones de escolares o algunas instituciones como clubes donde todavía las puertas no se han podido abrir ok entonces eso les va a dificultar más activarse con las actividades de los clubes sin embargo pues vamos a empezar a buscar las alternativas como el uso de los parques al aire libre o que eso es una opción que podemos tomar también dependiendo del tiempo dependiendo de tu ciudad ok donde tú lo puedas ubicar sé que dependiendo de las regiones del mundo en algunos países algunos ya han podido hacer su apertura tranquilamente otros todavía no y eso va a variar y tiene que depender y tienen que guiarse es por las normativas de su país o de su región o de su localidad tienen que ser muy respetuoso porque la situación mundial de lo que está sucediendo pues todavía se mantiene y es algo que si les quiero hablar con ustedes la apertura económica que se está dando en algunas regiones del mundo se llama así apertura económica para que nosotros podamos hacer transacciones porque después el mundo tiene que funcionar si nos quedamos todos encerrados pues simplemente va a ser difícil sobre todo aquellas personas pues que no tienen un trabajo digamos que de internet porque se tiene que generar trabajo ok nosotros estamos en esa prestación de servicio algo digamos complicada porque nuestro trabajo se trata de preparar personas desde el punto de vista integral el punto de vista físico y por lo general siempre se hace un espacio cerrado con aglomeración de personas y eso hay que tener cuidado ok entonces yo creo que una de las cosas mínimas que tienen que usar es esto ok no sé si me escuchan bien esto no cuesta mucho y nos puede ayudar ok están otras alternativas como son las caretas ok pero deben mantener las medidas de seguridad ok me preocupa algunas imágenes que estoy viendo que estamos no estamos relajando y no nos podemos relajar porque una cuestión es que se nos permita laboral y otra cuestión es decir que ya aquí ya no ha pasado nada los que me conocen saben lo ligado que estoy al mundo de la medicina en el punto de vista familiar y los casos siguen los casos se presentan de hecho los tenemos bastante cerca en la organización y bueno lo que pasa es que por respeto a la privacidad pues nos mantenemos igual de punto de vista interno pero hay que cuidarse muchachos hay que cuidarse chicos no bajemos la guardia con las medidas así que los invito a que retomemos actividades tomemos las clases online en las que se puedan hacer presencial en grupos reducidos mantengan la distancia hoy más que nunca el saludo marcial del karate ok es el que necesitamos hacer yo sé que para los latinos es bastante complicado es bastante difícil porque estamos acostumbrados un abrazo un beso dame la mano o sea pero debemos aguantar un poquito aguantar un poquito más ya se están viendo luces ya hay por ahí vacunas que nos van a poder ayudar a protegernos y sobre todo muchos instructores sobre todo muchos instructores que ya ustedes están cerca de la edad ok y me incluyo y me incluye en mi caso no por edad yo la una de las razones por la cual no viaje a las actividades de exámenes que se realizaron que muchos me han preguntado tanto instructores como representantes es que desde hay dos cosas uno desde muy joven siempre he padecido problemas respiratorios que gracias al karate al deporte lo ha llevado genial pero me consideran como una persona de alto riesgo en esta situación ok por lo tanto debo tratar de cuidarme ok y segundo pues que en mi casa viven médicos que de una u otra forma ya están atendiendo ese tipo de situaciones por lo tanto inclusive como protección al resto de mi entorno por eso algunos compañeros que han venido a casa pues lo he atendido con distancia lo he atendido afuera no es que no los desea abrazar que de lo que pueden pasar simplemente ya se han atendido casos por supuesto que no en mi casa sino en los institutos médicos pero que de una u otra forma estamos tomando las medidas que se puedan de seguridad entonces eso es lo que quería decirle sobre todo con esa parte éxito en el trabajo con mucho entusiasmo y que se cuiden cuídense mucho que por otra parte también les quería recordar con respecto al registro que vamos a hacer a partir de la semana que viene se inicia el registro voy a hacerles un vídeo unos días antes para explicar exactamente con más detalles sin embargo aclarando la duda el registro es para todos los miembros de inoxica independientemente del rango y en la ubicación que esté que usted esté lo que como le di en el vídeo anterior si usted está solito en ucrania en españa en italia en chile en perú en ecuador en eeuu en sudáfrica donde usted esté usted se puede registrar lo que quiero saber es con qué contamos para empezar a establecer las mecanismos de comunicación mucho más eficientes ok porque sé que ahí hemos estado fallando bastante entonces se van a establecer algunos grupos algunos canales también por zonas inclusive en el idioma que también vamos a utilizar porque ya tenemos por ahí también del idioma portugués tenemos en inglés entonces tenemos que ayudar los sensei que nos van a ayudar en esa parte pero si no acomodo nuevamente mi base de datos es bastante difícil lo va a ser muy empírico entonces lo que va a ser un poquito más objetivo entonces a partir de la semana que viene se va a empezar en un registro sencillo con datos sencillos ok no es algo del otro mundo simplemente es para poder obtener y ir clasificando cómo van a hacer las estrategias que se van a establecer en la organización para este año 2021 que a medida que vamos observando cómo van funcionando tenemos varias ideas por ahí inclusive en venezuela se está planteando por ahí una actividad en la playa ok entonces pero dependiendo de lo que suceda tenemos que ir con la actualidad mundial ok y bueno espero que ya llegue mi pasaporte bien para poderlo visitar en otros países que es algo tan limitante por la cual no he podido viajar cuando me llegó la renovación pues me llegó con un año y medio ya avanzado me quedan tres meses y pues se sabe que con tres meses no se puede viajar de forma tranquila en esa situación así que les estaré avisando con respecto a eso sé que mucho éxito estén atento al canal suscríbanse denle click a la campanita porque vamos a seguir subiendo más información por esta vía cuídense mucho y sayonara no no